En toda información que involucre violencia, dolor humano o muerte, la ética periodística nos recomienda mesura, respeto y empatía con las víctimas. Eso nos debe inspirar al margen de quien sea la persona que en determinado momento se enfrenta a un hecho violento. Como periodistas no podemos justificar un ataque ilegal a una persona, así se trate de un posible delincuente. El lenguaje, lo hemos dicho en varias oportunidades, tiene un poder inmenso a la hora de perpetuar estereotipos o cambiarlos. Contribuir desde la información a que se respeten las normas y las leyes acordadas como sociedad es un deber ético que no podemos olvidar al cubrir estos hechos de la llamada justicia por mano propia. Siempre en el trabajo periodístico es deber ético dar elementos de contexto para entender lo que ocurrió, más allá del episodio violento. Conviene averiguar si es un hecho puntual o algo que hace carrera y forma parte de una tendencia. Tener entre las fuentes consultadas autoridades y personas que conozcan de estos fenómenos sociales y de criminalidad es también positivo para dar mayor dimensión al trabajo. Conviene además generar debates en torno a los riesgos que tiene para una sociedad esa justicia privada.